muy buenas chicos y bienvenidos a la guía de torre de magos para el healer esta semana conforme vaya teniendo tiempo de la vida intenta hacer la torre de magos con todos los personajes que tengo ya sabéis tengo tanques healer tengo dps tengo para hacer los siete desafíos así que mi idea es ir haciéndolo y oye dependiendo de cuál os interese más por me lo decís y os lo traigo vale así que si me dejáis los comentarios que ella de torre de magos interesa más tipo oye me interesa mucho la del gel que vamos ahora mismo la del tanque o la de los hermanos gemelos o tal quizá le dio un poco de prioridad para traeros guía y para que los podáis sacar no y si antes de que hagan el nerfeo pues bueno porque podéis así presumir yo que sé decir mira me lo he hecho antes del nerfeo no aún así ya sabéis que cuando se hagan nerfeo lo avisaré no pero bueno hoy vamos a hablar de la guía de torre de magos para el healer en este caso para el monje porque es el único healer que tengo y que y que uso no el del dc es otro de dps diferente así que no sirve bien esta es la transfer desde el del monje y vamos a comentar un poquito sobre cómo la he hecho vale y hablando un poquito por encima que le tengo aquí la grabación y vamos a ir viendo cómo cómo la he hecho primero de todo respecto a tema de equipo stats y demás ahí ya sabéis que es cierto nicho no de pillarte cosas de tbc que tiene muchos sockets hay cosas de pie y tema de pillarte equipo antiguo que pega un montón que si trinque que si consumible yo no me tiene nada eso lo único que tenía era el collar de acero porque este personaje me lo hice en bfa la capa de camarón de la isla como se llama decoración y ya está el resto es equipo normal ni miré estadística así que busca un poquito de crítico versa sobre todo para pegar más pero por lo demás ya veis que el equipo es por el que el que lleva puesto no se nota que el personaje no va a full equipes le cambié aquí dos cosas y demás tenía el gente de este rango uno y poca cosa más no tenía ni encantamiento puesto de hecho me di cuenta a mitad de la run que no tenía puesto encantamiento de los anillos y se los puse pero por lo demás no me hizo falta nada más ni siquiera me tiré tambores con lo cual tampoco es que haya sido es que lo vaya bueno lo hubiese notado pero si es verdad que en el desafío de healer se nota mucho el tener tres tambores porque hay tres momentos los que puedo usar tambores que vienen muy bien y después de consumible pues siempre aceite núcleo sombrío para tener ese pequeño extra proc de daño potis de vida y de maná también son muy buenas en cierto momento dependiendo de sobre todo los primeros traes ya en los siguientes no me hace falta potis de maná pero si quizás después te come un poco los nervios y demás las potis de maná te vienen muy bien runas también para un poquito de estas y eso comidas buenas de hecho recomiendo que de comidas las que más están estas dan son las pochas de de shadow las vale que aquí no tengo aprendida pero estas de aquí las comidas ligeras este este sopa de canela está esta salsicha de aquí está de aquí de crítico las que dan menos estas son las que en paseo en el tiempo dan más todavía vale que lo sepáis y a ver son más baratas de hacer ahora en subasta estarán por yo que sé por tres por una millonada yo me saco un montón de oro vendiendo vendiendo esta comida no pero que sepáis que si podéis hacerle tener forma estos materiales que son muy fáciles o hacer las comidas normales que sacáis mucho más mucho más provecho de ello vale y por lo demás ya os digo que no pilló ninguna cosa más flaco parche consumibles de shadowlands y ya está pero tampoco me complica mucho más la vida de hecho no bueno no me acuerdo ni si runas y ya hablando de talentos vale la build que lleve con este personaje como digo de stats fui crítico versa sobre todo buscando el mayor dps posible sinceramente como trinque de dps es que me podría haber puesto otro trinque de dps por ejemplo con este que pega bien pero era muy poco consistente así que pasé pero sí que verdad que aporta un buen daño simplemente te lo pone te pone build de dps sobre todo por el monje porque en la fase 2 y 3 lo pasa muy mal porque no tiene daño no y responsabilidad build de talentos y eso con talentos en la rama de nivel 15 entre oleada de chi y ráfaga de chi los dos son muy buenos yo decidí ráfaga de o sea ola de chi por el tema de que es instantáneo y no tengo que preocuparme de él este es un castillo y tienes que preocuparte de posicionarte bien cosa que a veces no puede pasar porque a ver las cosas como son la torre de magos me gusta como está diseñada porque es literalmente curar a un grupo de ineptos son tres personas que se comen todas las habilidades que se posicionan súper mal que lo hacen todo fatal que no le pegan que tienen que pegarle lo hacen todo horrible entonces se posiciona muy mal como para que la oleada de chiles de a todo el mundo y tienes que posicionarte para darle a los dps y a los giles así que al final me quedé con ola de chi porque es mucho mejor aquí en la rama de nivel 25 a principio está viendo con deseo del tigre pero me di cuenta que con el torpedo de chip verá mucho más cómodo por el tema igual que éste deseo del tigre te pide tirar un global y torpedo no porque normalmente para alejarte de los que te persiguen tienes que tirar un rodar y después deseo porque si no no tienes velocidad para alejarte entonces con el torpedo ya directamente es un rodar te aleja y la velocidad residual que te deja te permite quitear un poco más de tiempo así que a feira no me hacía falta deseo del tigre y no necesitas quitar ninguna raízada en ningún momento en la rama nivel 30 de maná es lo único realmente viable nivel 35 anillo de paz obligatorio demasiado bueno en la rama nivel 40 me quedé con el difuminar magia hay gente que ha llevado el mitigar daño pero como todo el daño que entraba era mágico la gran mayoría solamente físico en la fase 1 te puedes poner mitigar daño para fase 1 pero si quieres gastarte dinero en cambiarte talento que te puedes cambiar talentos a mitad de la run pero si maneja la fase 1 bien el resto daño mágico así que difuminar magia en lo es lo único bueno en la rama nivel 45 entre relámpago refrescante de jade o sea bueno viento refrescante de jade y la estatua yo pensé ir con la estatua pero al final me quedé con el ups pero al final me quedé con el viento refrescante por el tema de que lo mismo bueno es que los dos son una habilidad que pulsas y ya no tienes que preocupar pero éste sí que es verdad que era a oe pasivo o sea healing a oe pasivo y este es más de single target en la fase 1 sí que está muy bien está esta serpiente y en la última también para estar curando tu tanque entre comillas es muy bueno pero al final fui cómodo con él con el viento refrescante así que me fue bien pero si queréis probar con la estatua podéis probar con la estatuilla también que viene muy bien no tipo la la suelta no la dejas puesta ya sabes cómo funciona la estatua mira me la voy a poner la deja la deja puesta aquí en el suelo no y con que te entieres un una reconfortante ya el tótem se queda aquí curándote a ti o a quien quieras que cure no es un poco de gil impasivo que también que también viene muy bien y después la rama última debió el 50 en relámpago enfocado sí o sí porque te hace falta mucho de ps esto que te hace esto potencia tus siguientes dos hechizos con el tel enfoque del trueno lo que provoca que te hagas la rotación sería para pegar sería tele enfoque sol naciente palma sol naciente palma sol naciente oscura y si tienes el reset otro sol naciente y después otra oscura si tienes suerte otro sol naciente es la única forma que tienes de poder hacer dps y ya os digo que os va a hacer falta dps tienes que optimizar tu rotación de dps muy bien e ir rápido sobre todo en fase 2 fase 3 que va solo y es momento de tu pegar vale y bueno ya hablando de eso ya los talentos vistos vamos a entrar un poquito lo que sería el encuentro vale tengo aquí la grabación para que la veamos vale la vayamos comentando yo vaya explicando un poquito como la como lo hemos ido haciendo vale este el primero no aquí huipe al principio verdad aquí esa de aquí vale de mutarlo porque se me escucha hablando y tampoco queremos tampoco queremos eso pero bueno comentando un poquito cómo sería esto aquí el encuentro empezamos aquí miel voy no me lo no me lo separó vale pero que sepáis que esto es como el juego por defecto este lo considera como un guerrero que es el tanque tienes un pícaro y tienes un hunter yo lo que hago lo primero de todo y que me deja que hace siempre es marcar a todos los a todos los aliados para que para poder verlos para saber cuál es su rol también porque a mí el el vino me ponía los colores pero también porque una vez que estén posicionados por aquí sobre todo en fase 1 tienes que ver dónde están para que te soa que en las cosas por ti así que es muy recomendable que le pongas marcas yo tengo este este plugin de él que te lo pone con el exorso puedes hacerlo si no clic derecho asignar marca y ya está no os podéis hacer una marca al principio que sería macro y le va exponiendo creo que era es cool commander ya los auson blue gran y mar bueno podéis vender a las marcas ya lo sabéis le ponéis marcas y os ayuda un montón eso es lo primero de todo en fin la fase 1 la fase 1 son cinco leadas si no me equivoco en la que van apareciendo at hay tres tipos de at el primero es un arquero en los segundos son unos pícaros vamos a decirlo unos guerreros y los terceros son unos magos ok y cada oleada pues digamos que va subiendo en dificultad creo que la más difícil la penúltima más que la última pero bueno la penúltima y la antepenúltima son más complicadas pero por lo demás vamos explicando cómo se hacen vale el primero el arquero el arquero muy sencillo está haciendo un poquito de daño pasivo y la habilidad importante que tiene es la picadura de maná se teleporta y te marca a ti con una flecha veis esta flecha de aquí azul esta flecha si te da te pone un dot que te hace mucho daño y además te chupa el 30% del maná por segundo un 50 o sea que si te lo comes tú y no te displeas instantáneo se cometió tu maná que tienes que hacer muy fácil dejar que sólo como otra persona normalmente que sólo coma el tanque a veces puede pasar que sólo como el pícaro porque se pone delante porque como ya digo esto es curar a un grupo retrasado así que puede pasar también de que el rojo se lo coma pero simplemente se lo come cualquiera le displeas rápido para que no se coma daño y tú te mantiene full de maná vale esta primera oleada muy sencilla solamente toma de contacto ahora aquí empieza en la que ya hay un poco de problemas que está el mago ok como ves aquí siempre antes de una oleada intento dejar fuente de esencia puesta para que se queden ahí joteados un poco y el daño pasivo que hay aquí ahora yo no hace falta que lo cure porque pueda estar pegando aquí es donde empiezan los problemas aquí tienes una arquera que eso ya lo hemos visto antes y después el mago este mago tiene el arcane blister la descarga arcana cada vez que la hace gana un stack como veis aquí es que cada vez se hace más grande entonces cada vez gana más daño y cada vez pues le va metiendo petardazos más grandes al tanque de tu grupo aquí ya cuando tienes que empezar a ciclar cc yo lo que tengo hecho es para la primera stun para la segunda anillo de paz para la tercera tercera stun y casi tengo anillo y voy ciclando así pero primero primero el stun y aparte porque además aquí te deja descansar y aquí nuevamente ya cuando tiene tres stacks empieza a ser peligroso que entonces lo que yo hago aquí es esperar a que pille tres stacks cuando pille tres stacks le meto stun y me olvido de él porque porque así se le acaba el tiempo del buffo y se le puede matar tranquilamente vale aquí el foco importante es el mago el mago el primero que tiene morir que morir además tu grupo le hace focus al mago así que sin problema ninguno como estáis viendo también otra cosa aquí es que siempre que haya solamente un enemigo y sea el arquero no entra tanto daño como para que sea muy peligroso y si os fijáis estoy siendo muy reservado con mis curas tipo no he tirado ninguna envolvente todavía curó a base de la reconfortante o si es un vivificar para levantar un poco más pero voy como muy tranquilo veis si os fijáis aquí un vivificar tranquilo que el resto le levante la envolvente y mi y mi viento refrescante refrescante me quedo un poquito a distancia tipo aquí lo que yo lo que yo quiero hacer es tiempo para qué para volver a recuperar la stun porque como veis el stun tiene un minuto de sede entonces aquí como queda un poquito de respiro y puedo esperar recuperar mi cc porque me va a hacer falta para para las siguientes oleadas para poder ciclar bien las cosas vale aquí ya lo que hago una vez que el bosque está muerto es posicionarme porque porque normalmente se va a la otra punta lo que te pasa es que estos de aquí en cuanto se estiven van a van a ir al que tenga más agro de hecho muchas veces por eso empiezo con fuente de esencia para pillar el agro yo que es lo que pasa mira ve lo que pasa el soldado va directamente a atacar al tanque y el mago se queda aquí casteando entonces si me hubiese quedado ahí ya el soldado se separa y te causa problemas para el anillo de paz que lo vamos a usar ahora aquí ok entonces como empiezo con fuente de esencia si os fijáis ya están en rojo y ya tengo el agro yo entonces se giran a mí y esto es perfecto porque si los tengo los dos aquí a melee ahora aquí focus al mago lo mismo no lo de siempre el té de enfoque de entreno con con tres oscuras y ahora que el soldado lo importante tiene dos habilidades una es la danza de cuchillos y otra es cuando te persigue la danza de cuchillos tiene dos partes una es un canalizado ok mira lo voy a poner aquí un poquito atrás es un canalizado y después del canalizado empieza a castear es importante que si usáis cc sea después del canalizado porque si le cortáis en este momento lo vuelvo a intentar tenéis que esperar que meta un tic lo veis y en cuanto ha metido un tic entonces ya meto el anillo de paz este caso anillo de paz porque no tengo esto vale también os digo que si le metéis parálisis ahuyentar al mal arrepentimiento tus aliados dejan de pegarle porque respetan el cc que se rompe para que no se rompa ok a no ser que ya estuviesen en un swing que entonces se lo quitan entonces muy importante eso aquí la mayoría de los whips vais a tenerlos porque el soldado al principio le cortáis antes de que termine el canalizado y lo vuelve a intentar y entonces mucho daño el abanico de cuchillos ese duele un montón y aquí además te viene perfecto porque porque el mago acaba de pillar tres stacks y está con la danza de hoja además ahora aquí el anillo de paz viene perfecto como veis las vidas están bajando pero sin problema porque porque yo ahora sé que el soldado me va a tarjetear a mí ok en cuanto termine eso la siguiente habilidad es tarjetear una persona veis aquí me ha tarjetado tiene la flecha y está y te está persiguiendo aquí como solamente te va a entrar daño a ti y el mago solamente tiene dos stacks sabes que no le va a entrar daño a nadie con lo cual tú te puedes pirar tiras un torpedo de chi te das el piro y fuera sabes que el comandante está a un tercio a tres tercios de vida así que se hace tres cuartos de vida así que lo aguanta sin problemas y el mago muere rápido vale otra cosa que no he dicho es que la copia la dejéis lejos en el caso de que necesite quitear de alguna forma rápida vale pero como veis ahora está hecho aquí este soldado y ahora vamos tranquilamente ahora aquí tienes que tener cuidado con este soldado porque va a hacer otro otro baneco de cuchillos ok aquí me persigo otra vez sin más me alejo un poquito tiene un poquito de slow lo controlo y fuera y como veis no estoy siendo muy muy seguido con el hill no me estoy preocupado de tener todo el mundo al cien por cien porque sé cuando les va a entrar daño y cuando no es otra vez otra vez otro concepto importante de los hillers no que ya no sólo para torres de magos sino para para todo el saber cuándo hace falta gilín y en este momento no hace falta gilín porque porque están persiguiendo a mí ahora aquí con este esta hoja de cuchillo que lo que hago creo que me espero y ahora meto un parálisis verdad si meto un toque de parálisis y como no hay otro deseado pues le siguen pegando no pero siempre esperando a que termine el casteo para para eso va a traerle más daño y ya una vez que está muerto me posiciona aquí para pegar a los siguientes fuentes de esencia para que tenga un poquito de gilín pasivo y pillar agro y aquí a pegarle al mago aquí este es complicado este quizá es el que el que más guipe ahí vale en el en el penúltimo porque hay dos soldados y un mago aquí los dos soldados aquí el mago va pillando tags evidentemente es peligroso y aparte los dos soldados aquí el problema y en lo que mucho lo que vas a tener mucho guipe es que los soldados puede que no te marquen los dos a ti puede que marquen a otra persona de tu grupo tipo al comandante a mí me suele marcar a la abuelita a la a la hunter puede pasar en ese caso aquí es donde tienes que tener guardado sí o sí el cucún la quizá la idea vital o en el caso que sea otra clase tener guardado algún defensivo externo para esa persona porque se va a comer muchísimo daño y además tú tienes que estar quiteando tienes que estar alejándote así que es complicado gestionarlo vale como ves aquí cuando empieza la lanza de cuchillos en cuanto mete un tic siempre hay que esperar que meta un tic porque si no lo van a volver a intentar en cuanto lo hagan el mago pilla tres stacks le meto leg sweep los dos estuneados y aquí me preocupa de levantar las vidas porque sé que pueden marcar a otra persona que no sé yo aquí tiene suerte me ha marcado los dos a mí así que me queda que un poco me alejo aquí casi muero la verdad porque me metieron creo que termino crítico me metieron puede haber tirado la transferencia y volver atrás pero ahí sí un poquito gride y podría haber muerto sinceramente por por los dos trajeteados a mí porque estaba ya tan acostumbrado que me trajeteas en uno a mí y otro a otro que me confié pero podría haber muerto pero bueno he tenido suerte han matado al mago y ahora lo importante aquí es que se te van a solapar las dos danzas de cuchillo vale aquí que lo que hago como antes he hecho tiempo yendo lento vuelvo a tener anillo de paz entonces lo que puedo hacer aquí ahora aquí le he puesto cucún porque como sé que le puede entrar mucho daño le pueden meter críticos lo que sea aquí como tengo el anillo de paz dejó que entró tic y pon anillo de paz además le posiciona de forma de que si marcan a la abuelita no puedan llegar a la abuelita vale siempre por eso viene muy bien tener las marcas aquí porque sé que a la abuelita no le va a dar nunca y uso el anillo uso los últimos rebotes también ahí para que no le persigan más persigo los dos a mí así que perfecto no me van a tocar no van a hacer nada aquí sé que son dos y ahora el siguiente aquí en el caso de que necesites otro que vayan a hacer dos a dos danzas aquí sé que es complicado porque va a tener mucho daño de haber lo que yo recomiendo es que si no tenéis cc en a oe y tenéis solamente de single target es que si el otro estuviese todavía con vida le tiráis parálisis al que más vida tiene porque van a dejar de pegarle así te asegúrate que matan al otro pero bueno como no lo han hecho este solamente queda vivo de hecho me marca no hace ni el abanico así que podéis ver le he tirado el parálisis pero como me ha marcado directamente le doy las vueltas y paso de hecho si os fijáis no he tirado el té de enfoque mira aquí parálisis exacto no he tirado el té de enfoque porque quiero tenerlo para para la última oleada para bajar al mago rápido porque hay un mago y un arquero y un guerrero aquí tres cosas diferentes veis me acerco aquí pillo ahora con fuente de esencia y focus al mago aquí haciendo un poco de a oe focus al mago aquí cuidado aquí la vida baja un montón aquí lo que hago ya como es la última oleada y no tiene que gastar cosas porque ya ha ido tranquilo y sé cuánto daño entra aquí donde ya me tiro yulón para que cure pasivamente porque aquí entra mucho daño de a oe aquí que yulón cure si me hace falta un reanimar tiro un reanimar y ahora aquí en cuanto empiece la danza de cuchillos de éste lo mismo pon otro stun todos controlados el mago lo pilla stacks y ahora la arquera sé que el guerrero está aquí porque tiene la marca azul se la comió el hunter tal me lo saqué al hunter aquí me tiene me tenía me tenía persiguiendo el el soldado el guerrero pero bueno simplemente se aguanta tenía potis de vida sé que sé que me lo podía aguantar aquí se lo va con mi pica ahora la la flecha de hunter y como digo el resto ya fácil aquí tengo anillo de paz otra vez porque porque he ido lento que una de las cosas que más me ayudaba es el ir lento en las primeras fases cuando quedaba solamente una para recuperar cds otra vez porque si no no te daba para tener tus cds y tus cosas aquí en posición otra vez para la flecha y como digo y por lo demás ya estaría ya estaría todo hecho una vez que matas al balestre ya todo listo ahora aquí donde tienes tu momento de descanso ahora aquí los tíos te esperan hasta que vayas a la siguiente fase momento para tu pilla hermana o recuperar cds vale aquí el momento tranquilo por eso digo que podéis usar 3 pl aquí podéis haber usado un bel en la penúltima última fase sobre todo la penúltima fase porque es la más complicada y espera ya que recomiendo podría haber tirado incluso un toque de la muerte pero no lo he tirado pero si no tenéis cds pero ya tener toque de la muerte porque el toque de la muerte vais a necesitar en la en la otra fase ok nada no te preocupes de levantarlo porque ahora simplemente esperar de hecho aquí fijaos que me pasaron el trailer del del great bug season 2 y nos pusimos a verlo en lo que recuperaba cds a ver o sea que que puedes tranquilamente esperar y después empieza la siguiente fase vale que no es que no tienes prisa ninguna te esperan sabes el grupo te espera y nada aquí ahora empieza la segunda fase en la que estás tú solo y esto es carrera de dps ok algo ven aquí te aquí te quedas aquí tú solo y empiezan estos ojos estos ojos hacen daño en aoe cuando los tienes cerca y además cuando matas a uno te pega un petardazo increíble te pega como un 70 por ciento de tu vida máxima o sea que no puedes matar dos a la vez o como estés un poquito tocado de vida te mata tienes que ser siempre topeado de vida aquí lo importante es que además los ojos se van acercando a ti lentamente entonces necesitas a ver abrir tu hueco rápido para qué sirve esto aquí de entrada lo primero que tienes que hacer es brebajar fortificante brebajar si fortificante no el que te pone de piedra y toque de la muerte para abrirte paso y con el toque de la muerte matas a uno porque tienen solamente dos cada vida y con eso ya te abres un poco de hueco y ya puedes ya puedes tener un poco de sitio libre ahora lo veis a ver aquí en cuanto se abren para un toque de la muerte y veis que incluso con el brebaje me quita la mitad de la vida te levanta rápido aquí puedes malgastar maná y otra vez te da enfoque doble son naciente además me voy alejando veis que voy como entrando y saliendo para que no me entre tanto daño porque esos tics duelen bastante y ahora aquí voy aprovechando y haciéndoles un poco de aoe además creo que estos tienen no se tienen como una pasiva en la que se van curando si no le haces daño en un tiempo me dio esa impresión sinceramente pero bueno simplemente les hago un poco de aoe mientras puedo mientras bajos al principal y cuidado de no estamos bajos de vida si os fijáis lo permite un pertarazos muy intenso tienes que estar siempre topeado de vida full to pedísimos de vida full y aquí lo mismo si se juntan mucho puedes tirar un anillo de paz y los dejas tranquilos mira aquí aquí tienes que tener mucho cuidado con la vida no puedes dejar que te bajes el 70% y como digo aquí tranquilo entrando saliendo pero pero tranquilo dentro de lo que cabe porque tampoco puedes ir muy tranquilo porque tienes tiempo si os fijáis tienes cinco minutos para hacer este desafío porque si no digamos que le meten control mental absoluto a tus aliados y ya no no puede porque tienes que ir a salvarles una vez que pase esto te levanta normalito y vamos a la siguiente fase estos orbes viles lo único con que les hagas aoe ya desaparecen vale se ponen como ocultos si te dan te ponen un dot y te ralentizan un montón así que simplemente con patatas giratorias los controlas y listo ahora que hay un dominador junto con varios murciélaguitos lo único que tienes que hacer es aoe y prioridad dominador vale aquí simplemente giratoria y vas usando lo otro global para para la oscura aquí normalmente yo suelo tirar yulón para que cure por mí en este triceo me olvidó porque tampoco es que curase mucho yulón pero la dejo puesta porque bueno el gil impasivo ahí del que del que me tengo que olvidar no si os fijáis mira aquí el orbe me ha dado porque estaba leyendo el chat y te baja muchísimo la vida vale tienes que tener mucho cuidado con eso no hagas eso no leyes el chat mientras está ahí haciendo la torre de malo vale y aquí lo bajas listo y va a la siguiente parte ahora aquí lo que tienes que hacer tienes una arquera y tienes aquí un montón de gente que está baja de vida y este que tiene una maldición como esto es una maldición el chaval no puede despelearlo tienes que tirarle un reanimar vale tira reanimar de entrada lo despeleas y esto aquí están todos casi curados simplemente les tira envolvente envolvente o vivificar todo el mundo arriba vale y con eso puedes puedes jugar con ellos se convierten en aliados porque porque esta arquera tiene otra vez la misma flecha de antes no mira esta flecha de aquí ahora se te pega y te va a marcar con la picadura maná puedes o cc arla o puedes usar los aliados para que se lo coman por ti veis se lo comen y y no digamos que no te quitan el maná no pero bueno podéis usar también pero eso eso están hechos ahí para clases que no tengan cc continuo no tipo el chamán por ejemplo que no tiene eso pues podéis usarlo para soquearlo de hecho me pasaba que podría curarlo si porque como meto un dot pues puedo curarles ahí con el con el viento refrescante y se quedaba ese perma y tenía ese pequeño nicho no para poder seguir pegándole pero bueno si no un parálisis o lo que sea listo lo mata sencillo y ahora vamos a la fase si fase 3 vamos a decir no así vamos más o menos si esta fase 1 al principio fase 2 los ojos estos fase 3 ahora subimos arriba esto es muy fácil el monje lo tiene muy fácil con la batalla giratoria y ahora aquí este pool es complicado tienes que venir con mucho tiempo libre o sea libre disponible tienes este mínimo es que matar vale el corruptor y tienes también tres ojos que matar que son bastante por culeros aquí tienes que hacer mucho dps además el corruptor va soltando como unos láseres que te deja un dot que aumentan el daño que recibe entonces es bastante jodido aquí yo lo que hago es entrar y voy haciéndole click a los ojos mientras le voy pegando al corruptor sobre todo me pongo en medio de la sala ya para que los ojos salgan en medio de la sala para que después cuando me eche para atrás los ojos me molesten menos entonces aquí cuando cuando me veo sano entre un poquito les hago un poquito de agua y con compatriotoria que no puedo no pasa nada pero aquí importante estar levantado de vida y cuando puedo dejar un poco de clip veis al ojo que tenga más cerca les tiro anillos de paz también para separarlos un poco para jugar con un poco más de sala y me lo puedo llevar a las escaleras y hacer mal y tranquilamente no tengo ningún ojo pegándome con patadas giratoria de la grulla ningún orbe sale y a los ojos le voy haciendo un poquito de clip no como ves ahí intento pegarle un poco de tics que no le doy un tic no pasa nada no hay ningún problema y aquí lo importante es que el corruptor le tira el toque de la muerte porque te da y si no no te da tiempo que lo importante aquí el té o sea el té el brebaje fortificante porque el reconstituyente porque el brebaje lo que hace es aumentarte la vida un 15 por ciento y como el toque de la muerte le pegas lo mismo que tu vida le bajas tienes un toque de la muerte más grande entonces en cuanto esté por debajo de 7 con 6 cada de vida mi toque de la muerte va a brillar y lo puedo más hotel le puedo pegar pues se lo puedo bajar un 30 por ciento de la vida fácilmente toque de la muerte y listo y así ya digamos que hoy como a huevo aquí lo que hago ya como tengo todos los cds es estirarme el cucún para pegar rápido para olvidarme del tema porque sé que ahora puedo descansar y puedo recuperar las cosas de hecho sé que no me hace falta el cucún y ahora tranquilamente sé que tengo 50 segundos puedes ir muy tranquilo te topea full de vida tranquilamente los matas y listo y una vez que están aquí arriba tienes otra vez otro momento de descanso vale aquí te dicen otra vez recupera vida pilla maná tranquilamente recupera tu cds y ahora nosotros aquí también creo que me quedé un ratito charlando un rito a un ratito hablando recuperar el maná tal 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 vale porque ahora la siguiente fase viene una cosa muy guapa también es que este encuentro de torres de magos de healer está muy chulo la verdad está muy chulo yo me fui porque sé que no necesitaba cds vale pero si queréis esperar pilla tambores por lo que sea o podéis esperar recuperar cds lo que necesitéis vale a esta parte está muy chula porque lo que hace es que el boss les mete control mental a tus aliados y se empiezan a pegar entre ellos entonces tienes que estar curando a tu grupo para que no se maten entre ellos está muy muy chulo está muy muy bien pensado la verdad está muy guapo y mientras tanto van el boss va a estar en el centro ok mi guitarra de play este ahí está mientras tanto el boss está en el centro y va a ir pillando oleada de tres fantasmas para controlarlos si algún fantasma llega le mete control mental el boss y después aparece como como act de la primera fase creo que tienes que curar a 8 de 9 pero lo que se recomienda es que dejes que entre uno porque porque si dejas que entre uno tienen más tiempo para rastear porque hay un role play diferente entonces si eres una clase que gasta mucho maná y eso deja que entre uno yo lo que hago es aquí es muy fácil levantar vale esto de aquí que se están pegando no hace falta ni que te preocupes fíjate con la con la envolvente y y la reconfortante se levantan solo no tengo ni que preocuparme y ahora que estos has se levantan muy fácil yo le dejo la segunda oleada con el caso del monje porque la primera la tercera era como fácil como tengo doble enfoque del trueno tiro enfoque del trueno envolvente envolvente y lo estopeo como me pegue crítico le estopeo tres veces la vida fijaos ahora salen aquí tiro te de enfoque marco a uno envolvente se levanta solo el siguiente envolvente se levanta solo y si mete crítico igual y está aquí convivificar me da tiempo de sobrar además convivificar como el resto tiene la renovadora aquí ya sabéis que el vivificar hace a oe a los que tengan tu tu reconfortante así que estos tres se levantan fácil ahora este de aquí creo que dejé que entre que entrase uno queriendo no creo que desde que entrase dos no creo que no entró uno queriendo ahora vais a ver aquí vale como digo el resto pueden bajar la vida tranquilamente aquí puedes usar reanimar también aquí dejo yulón también que cure pasivamente a mi grupo tiene una envolvente levanta ese ahí va otra envolvente levanta el otro puede ver al ver me tiró mi té de mana sinceramente y ese dejo que entre vale para que lo controles lo he hecho queriendo hay un reanimar también lo hubiese levantado muy fácil pero simplemente tranquilo no lo he no lo he necesitado vale y ahora la última oleada aquí tengo otra vez mi doble enfoque del trueno así que tiro te de enfoque envolvente ese va arriba envolvente ahí está y ahora es el vivificar vivificar y creo que tiene un reanimar no exacto tiene un reanimar me olvido y ahora aquí como hay roleplay hay un roleplay diferente porque ha controlado a uno me pongo a beber pillo hermana porque ya sabéis que el monje chupa una demanda increíble no la chupa mejor que joder que muchos chavales que conocido yo por ahí no ahora como veis es un roleplay muy largo así que puedes estar curándote puedes estar pillando manada tranquilamente veis aquí hay mucho roleplay ahora va a controlar a uno y que lo maten aquí no sé qué le pasó a mi grupo que se quedó fk o sea mirarlo aquí se supone que mi grupo tiene que estar pegando pero no pegaron no sé o sea le metí parálisis y ya después de eso como que reaccionaron pero no sé mi grupo metro leo o sea es literalmente curar un grupo de de una mítica 10 o sea un grupo de tontos mentales vaya porque hace las cosas fatal ni siquiera le pegaban al tío me estaba haciendo foco a mí no le pegaban pero bueno ahí está y ahora lo que hago aquí es alejarme para pillar maná rapidito vale y ahora aquí empieza la última fase estaba full de maná pero bueno ahora que empieza el momento en el que tienes que tener mucha sangre fría que es la última fase esta fase es eso de tener mucha tranquilidad en una fase en la que tienes que estar todo el rato bajo de vida el boss va a estar saltándote y te va a poner un charco en el que en el que te va haciendo fuego vale por eso me pongo aquí en el borde porque van sacando charcos y como veis esto que provoca que poco a poco te vayas quedando sin sitio vale así que tienes como un soft en rage y tienes que posicionarte muy bien y como veis aquí también te pone un debufo este debufo aquí este debufo lo que hace es que cuando acaba no te hace daño vale pero cuando acaba el debufo haces daño a tu grupo en proporción a cuanta vida tengas entonces cuanta más vida tengas más daño hace que lo que tienes que hacer meterte en el charco para tener poca vida y con poca vida lo que hace es que explota menos vale no te hace daño a ti la explosión vale pero hace daño a tu grupo aquí en lo que más va a huipear vale es en que se os solape el dot con el salto del tío tenéis que estar bajos de vida pero no tan bajos para que después meto un salto hay adon con los que controlas el time vale hay un adon que es el dbm challenges que lo voy a enseñar aquí el dbm challenges que os salen los timers de las habilidades yo lo tenía pero al final me lo quité porque voy a ser porque soy tonto la verdad y pasé del tema pero podéis ver los timers del salto del debufo vale todo ese tipo de cosas a ver si me cargo aquí el challenges vale aquí si te salen las barras de habilidades no el tiempo que tardan en tirar las cosas pero yo ya me lo soy un poquito de memoria no aquí podéis verlo también en el vídeo no entonces como digo aquí también lo importante es ciclar cd yo en el primero me tiro reconstituyente en el segundo me tiro cucún en el tercero tengo difuminar magia vale voy ciclando defensivo para poder estar muy bajo de vida no apurar mucho y que entre menos daña el grupo vale aquí el que más daño va a estar recibiendo es el tanque porque es el que está el daño principal y aparte que tu grupo va a estar en el charco se van a estar comiendo daño constantemente del charco tu grupo ok voy a ponerlo aquí todo el rato se van a estar comiendo daño del charco entonces y aparte del dot no bueno el rock parece que no está comiendo daño no 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 o sea que lo importante es que el comandante canto sombrío el guerrero le estáis curando aquí como veis me quedo en el charco que me baje la vida a esta además voy a dejar que me baje mucho la vida y me tiro cucún exacto así me olvido eso es y como veis siempre me coloco muy cerca del borde siguiente para manchar muy poco la sala vale porque si os colocáis me intento colocar justo el borde para que digamos que se solapen muchas áreas y tengan más sitios libres y siempre jugando en el borde como ves aquí me marco otra vez me pone y eso sé que me va a saltar otra vez me queda aquí en el charco que me baje la vida perfecto y aquí lo que recomiendo es que no dejéis que le baje mucho la vida al al guerrero vale no dejes que esté muy bajo de vida porque cualquier crítico o como se te olvide algo puede puedes irte o sea puedes irte al suelo tú no pero se va al suelo el otro tiene que estar muy controlado aquí como sé que me va a saltar ya porque le queda poco tiempo me queda ahí full de vida me queda aquí en el charco un ratito exacto muy bajito de vida difuminad más ahí en realidad sobraba pero bueno ahí está y aquí levanto al comandante aquí es importante tener tenerlo el comandante activo tirarle si lo veis bajito de vida tirado en el envolvente y me lo controláis vale que no hay ningún problema y aquí yo solo solamente con la reconfortante y con el con el tornado también me levanto muy sencillo aquí sé que me iba a saltar así que me quedo en el charco exploto explotó por menos daño aquí el cuando un device me viene muy bien para pillar maná sinceramente aunque no sé si al final lo usé para maná pero por ejemplo el dispositivo cuántico inescrutable viene muy bien la verdad te da un montón de maná que con el con el monje lo necesitas no aquí me quedo dentro del charco comerme daño vale aquí creo que tenía la duda de que me iba a saltar así que digo no sé si tirarme algo exacto mira justo explotado y justo me hacía el charco me como veis cada vez cada vez te vas quedando con menos sitio no hay que reposicionarte bien sé que me va a saltar ahora así que me levanto con el clip de vivificar que hace healing en aoe ahí está y ahora me va a poner el 2 de hecho aquí creo que va a coincidir otra vez que justo me hace el salto y justo te mira el 2 verdad así que me quedo alto de vida porque sé que me puede saltar en cualquier momento bueno no te salta mira ahí no te salta justo después y ahora aquí como veis cada vez menos sitio cada vez menos sitio aquí bajito de vida y aquí mucha sangre fría este momento es mucha mucha sangre fría como veis tiene que estar todo el rato muy bajito de vida sé que ponen muy nerviosos trabajo de vida la verdad además tienen la mala suerte de que tu niebla reconfort o sea reconfortante no la renovadora siempre va a saltar a ti si otro está tope de vida porque es normal no que te vas a ti porque siempre salta aliados que tengan que no tengan vida y te va a dar como prioridad entonces vas a tener el gil impasivo pero bueno por lo demás como veis aquí estoy controlado dejo que me salte todavía tengo para dos charcos incluso apurando mucho pero bueno ya está al 5% ya sé que puedo aguantar tengo toque de la muerte ahora así que en cuanto lo bajes un poquito entro además entro yo yo de lleno pon toque de la muerte y listo así que nada así el encuentro mira de hecho voy a dejar mira yo aquí dándome todo de filpado me llegaron creo que uno unos 25 traes aproximadamente matar matar este boss más o menos unos 25 traes no sé si sigue estando aquí en el details 25 30 cuánto fueron dominator pero dominator a no pues mira son unos 40 no creo que 25 pero sí 40 fueron 40 exacto como 40 trae exacto muchos tres tontos vais a golpear mucho en fase 1 por tontería vas a golpear sobre todo en fase 1 la más complicada fase 2 en cuanto entendáis el dps que tenéis que hacer lo vas a sacar fácil y la última fase es mucha sangre fría ya te digo es estar muy tranquilo yo creo que como ya jugó de acá sé lo que es estar bajo de vida y lo que es apurar mucho la vida no apura mucho el estar hasta el límite así que ya os digo es mucha sangre fiel en cuanto elegible ya depende de las otras clases que sea por lo contrario de una forma u otra pero bueno espero que esto os haya sido de utilidad si os ha sido de utilidad pues dejadme un comentario dejadme la gracia dejadme un like este tipo de cosas ayudan a que más gente vea el vídeo y poco más chavales cuidad mucho mucho amor con la torre de mago espero que vaya bien a ver si lo sacáis antes o después del nerf que aquí sigue habiendo un montón de gente intentando me flipa estar aquí tío afk y ver tanta gente dando detrás de este tío no sé vosotros para mí me encanta que haya tanto movimiento tío y que haya tanta peña así que nada chicos cuidan mucho nos vemos pronto como vídeos hasta luego